¡Hola, hola! Bienvenido a esta nueva lección donde vamos a tratar el universo en francés. Súper importantes, así que no te muevas porque empezamos ya. Univer, U-ni-ver, U alta, no U de usted. U-ni-ver, para esa V me vas a colocar los colmillitos de vampirito en el labio inferior, lo vas a rozar, lo vas a notar. Univer, U-ni-ver, U-ni-ver, universo. Etoile, Etoile, ¡guau! ¡Qué pasada! ¿Vale? Quédate con este sonido. ¡Guau! Etoile, Toile, Etoile, estrella. Etoile, filante, filante. Fíjate cómo nos vamos hacia la O. Fíjate, estrella fugaz. Etoile, filante. Planeta, planeta. 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 Eh, chaval, ven aquí un momento. Planeta, planeta. Planeta, satélite, 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 atmosfère, atmosfère, atmosfère. Et, chaval, ven aquí un momento. Air, air, atmósfera, atmosfère. Voie lactée. Voie lactée. Voie, qué pasada. Voie, voie, voie. Lacte, lacte, via lactea. Astéroïde. 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 Aste-ro-ro. Me rondroneas o me haces gárgaras, pero la lengua quieta y no te tienes que dañar la garganta. Astéroïde. Astéroïde. Sistème solaire. Sistème solaire. Eh, ven aquí un momento. Sistème solaire. Vamos con los planetas. Mercure. Mercure. Mercurio. Mer-cure. Mer-cure. U alta. Mercure. Venus. Venus. Venga, que esta es súper sencilla. Venus. 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 La Terra. La Terra. Eh, ven aquí un momento. Er. La Tierra. La Terra. La Terra. Mars. Mars. Fíjate cómo es sonora esa S. Mars. Marte. Mars. Jupiter. J-U-P-I-T-E-R. J-U-U alta. Y para ese sonido de J, colocamos la punta de la lengua en el centro del paladar. Lengua quieta y no se mueve. J-U-P-I-T-E-R. T-E-R. Saturne. 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 U alta. Saturne. Rondronéas. Saturne. Uranus. U-R-A-N-U-S. U-R-A-N-U-S. Neptune. 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 Lune. Lune. La luna. Lune. Soleil. EI. EI. Soleil. EI. Soleil. El sol. Y Plutón. Plutón. Plu-U alta. Plu-U-T-O-N-U. En. Nasal es a O. Plutón. Es Plutón. Muy bien, ¿me puedes decir cuál de estos ya no es considerado un planeta? Pues hasta aquí esta lección, no olvides que tienes muchos más vídeos a tu disposición, muchas más clases y también puedes pasarte por mi academia si no vienes de ahí, donde tienes cursos online de nivel A1 y A2. Nos vemos en la siguiente lección.